Cuando el año pasado estuve en el 8 de mayo en el acto del congreso me dio eso Lidia Vásquez Supuestamente estaba con Leonardo Grosso Esto es de cuando fui con Recalde, él que está hablando siempre de Recalde A la charla sobre una gerencia sobre asuntos jurídicos de PAMI Sí boludo, vos te cagás la risa pero es una cuestión de capacitación Acá tenés una evidencia, ves que hay un DVD Acá es el lugar donde yo estuve en la pensión de Montes de Oca Ahora estos boludos hacen de cuenta Cada vez que tuve un conflicto de una agresión Trataron de bajar la temática hacia otro lugar Siempre meten un reemplazo Lo mismo fue con determinados fachos que tenían terrible poder policial y militar Y los chabones agarran y después te mandan un salame diciendo De una pizzería y que se yo Hacen una representación para hacer de cuenta que no hay nadie Pero bueno, son todas cosas que... Son todas cosas que... Se notan demasiado, ¿no? Se notan demasiado Chiamón, brindá, loco No, 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 no... No, 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 no...